muy buenas soy alejandro martínez note para todos y este es mi canal de youtube bienvenidos hoy en el día y En el día de hoy vamos a hacer una reseña, un unboxing muy rápido porque lo que quiero compartirle con ustedes es un producto súper útil para los que viajamos para los que nos encontramos en el camino con problemas de internet pero también para los que estamos en casa y tenemos aquellas zonas negras, vacías, muertas de internet que no sabemos cómo solucionarlas. Este producto que encargué en Amazon lo resuelve. Es un repetidor de wifi. Lo puse en mi perfil de Amazon. Pueden consultarlo precisamente para que, si funciona, lo compren. Les voy a hacer el unboxing y también la reseña precisamente para que sepan qué tal funciona este aparatito. Pues bien, vamos a lo primero que va a ser abrirlo. Y entonces esto viene así. Y obviamente un manual súper útil para instalar este tipo de cosas. Aquí tenemos al repetidor que tiene para conectarlo a la corriente y las dos antenas para poder conectar una red. Y nada más. O sea, súper práctico. Bueno, a ver qué más trae la caja. Pues no mucho más, ¿eh? Un cable de internet. Es lo único más que nos trae. Así que, pues bien. Vamos a leer las instrucciones y a partir de eso a ver cómo hacemos para instalarlo y les cuento a ver qué tal va. Les cuento que el manual está en inglés, en alemán, en francés, en italiano y en español. Eso es muy importante para nosotros los hispanoparlantes. Bueno, vamos a probar esto entonces. La cuestión es enchufarlo y ver qué ocurre. Está encendiendo. Ya se puso en verde. Y ahora habrá que configurarlo. Lo primero que hice es que nos conectemos a esta red. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir un navegador, poner 192.168.10.1. Nos va a pedir el usuario que es admin y la contraseña que es admin. Tenemos el idioma inglés y no sé si será chino o japonés, pero bueno, con el inglés me vale. No vamos a recordar la contraseña porque no nos hace falta. Pasamos de página y tenemos que elegir la opción repetidor que es esta. De aquí. Y entonces vemos las conexiones que tenemos aquí disponibles en el lugar donde estoy. Esta es la red que uso habitualmente. Me pide la clave de seguridad. Bueno, dejé que pasar en unos días porque como saben las reseñas me las tomo en serio y quería comentarles a Ciencia Cierta cómo funcionaba este extensor de Wi-Fi. Así que vamos a ver las pruebas. Pero antes les voy a dejar acá arriba la lista de reseñas por si hay alguna más que les interesa. Seguro que sí. Así que ahora sí, vamos a ver los resultados. Para ver los resultados primero me fui a Google y me fijé qué internet tenía en las zonas más altas de la casa. Como pueden ver era 8.22. No tengo una conexión muy buena, pero de todas formas esa era la mejor. En las zonas más malas de donde estoy es 4.14. Ahí es donde necesitaba mejor internet. Así que puse el aparato que compré y conseguí llevarlo a 6.74. Volví a hacer la prueba y fue mejorando hasta 6.86. Pero a través de los días y probando otros test de internet como este, incluso fue mejorando el rendimiento. Por ejemplo, acá ya estaba en 7.25 al máximo. Con un promedio de 6.380. Pero van a ver que también logró un 7.320. También logró un rendimiento de 6.605 MB por segundo. La verdad es que estoy muy contento porque logró hasta un 8.032 MB por segundo. La verdad es que fue una buena compra para el internet tan malo que tengo en esta propiedad. Bueno, y ahora sí, nos despedimos de esta reseña del día de hoy. Vamos a continuar con más reseñas, pero hay muchos más videos, novedades para la semana que viene en este canal de YouTube. Así que recuerden activar la campanita porque... se vienen sorpresas, sorpresas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!